muy buenas viejos como están espero que estén bien antes de empezar el vídeo solo decirles a mis suscriptores que bueno para que les estén llegando todas mis notificaciones tienen que activar la campanita que bueno que está al lado del botón suscrito y así no se perderán ninguno de mis vídeos sin nada más que decir vamos a empezar con este hermoso vídeo muy buenas viejos hoy les traigo este nuevo vídeo y pues bueno vamos a vamos a ver ahora el ataque de los globos de los globos de esta nueva aldea nocturna tan tan bella que tenemos y pues bueno aquí ya tenemos el vídeo que les había dicho que ya tenía y pues prácticamente lo que está poniendo son toda la toda la información del daño que causa cada cada globo y pues bueno vamos a ponerle pause y a ver más o menos cómo está todo esto y bueno vemos que en el daño por segundo estos globos no van a aumentar sino que se van a mantener en 10 simplemente que a la hora de atacar estos globos como como bien sabemos no atacan al segundo sino que atacan cada cinco segundos aproximadamente por lo que cada vez que que sueltan una bomba hacen un 50 50 más o menos puntos de daño y pues bueno en la vida tiene una muy buena vida la defensa es totalmente aérea y se se centra principalmente en atacar defensas no va a atacar edificios simplemente defensas y pues bueno el tipo de daño es un daño de salpicadura ahí por lo que podemos ver se dice área splash y el target es a las unidades que puede atacar no puede atacar unidades aéreas simplemente unidades de tierra y bueno las unidades por campo vemos que son 22 por cada acampamento y bueno este nuevo globo tiene una habilidad que se llama esqueleto bush que bueno lo que dice es que inflige un 100 de daño y esparce o invoca cuatro esqueletos cuando éste se destruye así que bueno cuando cuando este globo hermoso se destruye lo que hace es que inflige 100 de daño y aparte suelta cuatro esqueletos que son los que se avientan y pues bueno vamos a vamos a seguir a ponerle play al vídeo y bueno vamos a ver aquí ya no pudimos ver la información de cada esqueletito vamos a regresar un poco un poco y pues bueno aquí está aquí está la información de estos esqueletitos y bueno como podemos ver tienen demasiado de daño realmente yo creo que la base de del ataque de estos globos es son los esqueletos y pues bueno podemos ver que aquí infligen 20 de daño cada esqueletito y bueno la vida realmente tienen muy poco pero lo que hace muy poderosas estas unidades es que son son demasiados cuando cuando suelta los esqueletos y bueno vemos que su tipo de daño es si es este único no no ataca por salpicadura y solamente a bases o puras cosas terrestres vamos a vamos a ponerle play para que podamos ver a un ataque de estos globos y pues bueno vamos a vamos a avanzar aquí le podemos dejar y bueno por lo por lo que podemos ver estos son los niveles que tendría el globo y bueno ahí lo que se está aumentando en estos niveles es la salud de cada globo y la velocidad la velocidad o el despliegue de los globos por lo por lo que ya sabemos son son globos por lo general son lentos realmente los globos siempre han sido lentos y bueno aquí lo que lo que ponemos en en subir su habilidad es que vayan un poquito más rápido vamos a vamos a seguir avanzando con este con este vídeo y bueno vamos a avanzar aquí simplemente son niveles o son son levels como ya vemos y aquí ya están aquí ya están los los globos como podemos ver están están hermosos están realmente bien y pues bueno vamos a ver qué tal atacan qué tal qué tal infligen de daño aquí es hace creo que simplemente un ataque pero con este ataque podemos ver que están realmente estos globos o van a estar realmente muy chetados están muy muy bien la verdad y pues bueno aquí el este men empieza con un ataque con arqueras y ya pone a estos globos que realmente simplemente hay que verlos o sea ahí soltando a todos los esqueletos y como como les dije no atacan cada segundo sino que atacan aproximadamente cada cinco segundos y bueno ahí vemos que realmente están muy muy chetados sueltan un montón de esqueletos y pues la verdad que es que se ve bien yo realmente no sé no sé cuándo vayan a sacar estas tropas pero espero que ya la saquen pronto porque hay hay demasiada demasiadas formas de atacar formas de de hacer nuevos ataques y de inventarnos nuevas estrategias y pues bueno la verdad que estos vídeos que estado sacando estos últimos dos días están muy 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 bien la verdad que a mí a mí me han gustado me han asombrado y pues bueno yo creo que ya es todo espero que les haya gustado realmente es este vídeo igual está está muy bien y pues bueno simplemente dejen su like y comentar y compartir y bueno hasta luego amiguitos bye un saludo ¡Suscríbete al canal!